bienvenidos a la materia sistemática de mamíferos de la carrera de biología de la universidad mayor de san simón ok entonces bueno bienvenidos una vez más aquí a la clase de sistemática de mamíferos es un placer gigantesco presentarles a un querido amigo y a un impresionante excelente profesional mastozólogo que tenemos el biólogo y mastozólogo que tenemos en bolivia este es el doctor enzo aliaga rossel a eso lo conozco ya deben ser 15 o 20 años fácil y hemos estado en muchos líderes juntos especialmente en la red de mastozología de bolivia de mamíferos de bolivia en abima lo que era antes entonces tenemos una larga trayectoria una larga trayectoria juntos este eso es un biólogo de la carrera de biología igual que yo de la universidad mayor de san andrés este eso ha hecho una maestría en manejo de vida silvestre y pesquería en la universidad estatal de nueva york ha hecho su doctorado en un lugar paradisíaco que todos quisieramos hacer nuestros doctorados que son la universidad de hawai en evolución y conservación de la biología y tengo un postdoc en nebraska trabajando con roedores y otros temas no este eso ha enfocado su formación académica profesional en ecología y conservación de mamíferos medianos y pequeños en la india no es un mamífero pequeño este pero y como saben eso es uno de nuestros grandes especialistas sino el mayor especialista que tenemos en bolivia en la temática de inia y el bufeo boliviano actualmente eso es director general de biodiversidad y heridas protegidas del ministerio medio ambiente es presidente de la red boliviana de mastozología y presidente de la red latinoamericana de investigadores de mamíferos y es investigador asociado de la del instituto ecología de la universidad universidad mayor de san andrés este también eso tiene ha sido alardonado con el premio william mejor de la de la de la sociedad americana en mastozología por el impresionante trabajo que hace con los bufeos y con los maestros en general y es uno de los jóvenes bolivianos más prolíficos que tenemos no ha escrito 35 artículos más de 20 capítulos en libros 17 libros ya sea editados o como autor en ha trabajado con temas desde cavia este con obviamente con línea y unos últimos trabajos que hemos hecho juntos ha sido actualizar la lista de mamíferos el año pasado este entonces para mí es un placer eso tenerte en la clase voy a dejar de compartir y para bueno para poder escuchar un poco tus a un poco tu experiencia y tus impresiones no una vez más mil gracias por haber aceptado este que te robemos un tiempo precioso que sé que es para ti en las condiciones de tu trabajo gigantesca pero para nosotros es un honor tenerte en la clase muchas gracias y te dejo ahí la la clase para que la compartas tú cuando quieras hacerlo bien muchas gracias mucho por 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 invitarme sabes que con todo gusto a mí me gusta enseñar y hablar de animales principalmente todos cuando uno da una charla una clase estás hablando de animales que es lo más lindo una de las cosas más importantes digamos que ahora me ha tocado que me has dicho es es hacer esta mi presentación y luego lo voy a hacer con mucho gusto tengo que ver si si me dicen si se está viendo o no por favor en este caso todavía no estamos esperando que suba ya sí 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 pues estoy medio chacra con esta tecnología él las le has picado y a presentar ahora no sí le picas a presentar ahora toda la pantalla sí 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 y de ahí le picas a la pantalla y recién le pones compartir ya ahora sí ahora está empezando sí entonces posiblemente tú no te vas a ver pero nosotros si te estamos bien pues no me voy a picar la nariz exactamente que es lo que siempre pasa ok gracias igual un rato por ahí me descuido porque tengo que hacer algunas cosas bien gracias como te decía soy estoy como director de general de biodiversidad y el viceministro está un poco delicado de salud por lo tanto yo estoy como interino por lo tanto se me ha cargado el trabajo un montón ahorita estaba en una reunión con un grupo que no teníamos planificado pero igual como les decía a mí me gusta dar y hablar de animales y me pide que hable de uno de los temas más complejos que hay que es el orden cetártiodáctil o sea es un tema muy grande es bien inmenso y claro ha costado un montón tratar de en este poco tiempo hablar y no aburrir a la gente y esa es una de las principales cosas y en general este grupo te voy a hablar un poco de los cetártiodáctil se trata de ser como una línea de la charla vamos a hablar de algunas características generales de las familias algunas números de especies y la ecología y la situación de bolivia pero lo he hecho así un poco medio saltadito para que nos para que no sea muy aburrido y no digan para eso me leí un libro digamos entonces dentro de este grupo se ha agrupado dos grupos bien grandes que habían anteriormente que eran separados que eran los artiodáctilos y los cetáceos artiodáctilos y cetáceos y esto ha sido por estudios moleculares recientes a ver si vemos un poco si da el tiempo en la cual han hecho líneas evolutivas y han visto que los cetáceos estaban más relacionados a los hipopótamos al grupo a la familia de hipopotámide y entonces eso ha cambiado absolutamente todo y han decidido que se junten en una sola línea justamente por este caso no para publicar entonces una de las lógicas más grandes ha sido unirlos entonces artiodáctila que es un grupo grande muy muy grande que significa justamente que tienen dos pares de dedos y esa es una de las características que ha dividido este grupo y cetáceo que está relacionado a los grandes mamíferos marinos y animales marinos sin embargo también tenemos a los ríos entonces lo más interesante al ser un grupo así es que tenemos una variabilidad morfológica bien grande entonces en este grupo cetáceo artiodáctila tenemos desde los camellos los chanchos domésticos, los cerdos tenemos a los pécaris que es otro grupo separado cetácea, los hipopótamos o sea si se dan cuenta es un grupo sumamente gigantesco y ese es un grupo bien importante además dentro de la ecología de todos los ecosistemas ¿por qué? porque como tienen una alimentación herbívora primero se convierten en excelentes dispersores de semilla para comenzar son frugívoros también hay grupos que comen hay ramoneadores que se alimentan de pastizales, pastos y todo eso y también muchas veces por la cantidad de individuos que pueden lograr hacer como en ese caso ahí vemos una de las grandes migraciones que hay en el norte en Alaska estos van controlando a las poblaciones de los mismos pastizales entonces van recuperando pastos viejos se los comen y empiezan a salir los nuevos controlan hierbas y todo eso entonces esto se ha convertido en una de las poblaciones más grandes que hay dentro de este grupo otro de los puntos más importantes es que son depredadores depredadores tope como en el caso de los de la parte de los cetáceos perdón y también son la presa viva de muchos de los depredadores por ejemplo todos los venados, ciervos y demás se cumplen ese rol en la cadena trófica se comen los pastizales dispersan semillas y a la vez sirven de alimento a los grandes depredadores por otro lado también sirven de a los tallazudes a los chanchos de monte por ejemplo los denominan los jardineros del bosque porque ellos van y empiezan a limpiar remueven las la capa principal del suelo entonces tienen un rol ecológico muy importante pero también otra cosa importantísima de este grupo es que como se han dentro de este están cerdos, vacas, cabras que es la base si nos ponemos a pensar de la alimentación carnívora omnívora en las ciudades se representa un un impacto económico bien grande tenemos también que son alimentos de los pueblos indígenas donde todavía viven muchas veces de la selva y de la cacería entonces es un grupo como habíamos dicho también que todos estos factores los llevan a a muchas especies están en gran peligro de extinción por varios factores que vamos a ver ahorita y también tenemos en este grupo especies extintas ya extintas desde el pasado hasta ahora causadas generalmente por presiones antrópicas entonces como les había dicho este grupo ha sido fusionado en dos tenemos dos grupos y se los voy a vamos a verlos de forma separada primero sería la artiodáctila que es el grupo más numeroso que nos tocaría ver por eso voy a ser bien generalista en esto y además es muy polifilético tiene diferentes orígenes y todo eso entonces si podemos ver las líneas de esto dentro de este grupo tenemos una diversidad impresionante que van desde los pequeñitos venados chiquititos del más chiquitito que puede haber el diuco o hasta la jirafa que alcanzan alturas impresionantes como les había dicho dentro al inicio dentro de este grupo una de las características más importantes digamos que definen y caracterizan a este grupo de mamíferos es que tienen un número par de dedos estos dedos además conforma son cubiertos por pezuñas que serían digamos como las uñas para nosotros en algunos casos están no tienen solamente tienen dos dedos como en el caso en el ejemplo pueden ver la jirafa o un camello o en otros animales tienes un poco más desarrollados y se los ve como los pecaris el tercer y cuarto dedo en algunos casos pero la característica principal de los artes de actilación dos dedos cubiertos por o con pezuñas en este caso pueden fijarse la diversidad que hay podemos ver camello una llama como tienen apoyados toda la extremidad en dos deditos y tienen su pezuña ahí entonces es una característica muy importante y además también es fácil identificar inclusive en el campo ustedes que logran viajar van a poder ver las huellas digamos de venados pecaris y demás animales otra característica muy típica de este grupo es que tienen cuernos ¿no? entonces desde la jirafa como les decía hasta los bóvidos ovejas antílopes y todo entonces esa es otra de las características que hace único y tan interesante a este grupo otra cosa es que su estómago es muy complejo los más primitivos por así llamarlos como cerdos e hipopótamos tienen solo una bolsa ¿no? pero hay otros ya los rumiantes que han hecho mucho más eficiente su sistema de rumia tienen cuatro cámaras del estómago entonces esos famosos rumiantes que también hablamos y es por la diversificación que han tenido ¿no? muchos de estos son ramoneadores cuando ha habido las sesiones y las grandes pastizales por ejemplo ellos se han dedicado a comer pasto pero muchas veces el pasto tiene mucha celulosa y es muy difícil que sea asimilada por cualquier animal ¿no? y es entonces que han desarrollado ese sistema tan complejo de cuatro cámaras en las cuales permite que la celulosa vaya siendo descompuesta de una forma muchísimo más más eficiente además tiene una cantidad impresionante de microorganismos simbiontes dentro de estas otra característica interesante también es que tienen glándulas odoríferas glándulas que les sirven de señalización marcar territorio socializar en la parte sexual y es muy compleja ¿no? tenemos en los venados por ejemplo una que cerca ahí pueden fijarse cerca al ojo se acercan a las ramas y demás y como que absorberan y masticaran por así decirlo y van impregnando su olor en el caso de los pecaris tienen diferentes tipos de glándulas pero una de las más conocidas es la que está en la parte de atrás y es cuando se encuentran entre individuos y se empiezan a frotar ¿no? como modo de salud decían inicialmente pero en realidad es que están reconociendo el olor se están pasando sus glándulas entonces es una forma muy importante de comunicación para los ongulados y ahí bien otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que estos animales estos artiodáctilos terrestres están en todos los continentes naturalmente están con una distribución muy muy amplia no se encontrarían en la Antártida y además los que ahora se encuentran en toda la Oceanía en Australia y demás han sido introducidos por el ser humano que claro como habíamos visto al principio tienen un valor el ganado como alimento que está en todo el mundo actualmente dentro de esto tenemos 10 familias y alrededor de 235 especies aproximadamente o sea los cambios y avances genéticos y moleculares están haciendo que muchas de esas especies vayan cambiando de categoría o hay muchas subespecies también dentro de cada uno de estos grupos y finalmente también el trabajo humano que está formando variedades o razas en algunos casos en este caso de las amenazas las he puesto aquí adelante porque las amenazas que sufren los cetártidos o dactilos si se ponen a pensar son muy comunes son muy generales y son las amenazas que están afectando principalmente a la mayoría de las de las poblaciones animales una de las cosas principales es la caza indiscriminada la sobrecasa que sufren los artiodactivos ahí vemos como les había dicho por un lado sirven de alimento a las comunidades indígenas tradicionalmente pero en algunos casos se ha empezado a perder este este equilibrio que tenían con la naturaleza y empiezan a cazar en demasía más de las cuentas ahí ustedes han debido ver hace algunos meses imágenes cuando unos pecaris están pasando nadando un río y la gente que está ahí dispara todito sin ningún control ninguna pena de que hayan crías hembras empreñadas o lo que sea entonces este ejemplo nos muestra cómo las poblaciones están sufriendo sobrecacería y las poblaciones están empezando a decaer rápidamente otro ejemplo dentro de este grupo es la caza furtiva de vicuñas que es una de las principales amenazas para la especie también la tradicional caza de ballenas que es el otro tema causada por algunos países que consideran que es parte de su tradición y inclusive las han llevado al borde de la extinción en algunos casos otra de las causas más grandes que está afectando a todos los cetoartidóctilos a todos los animales incluidos a los delfines y ballenas es la degradación del hábitat ¿no? hablemos de los bosques tropicales aquí en Bolivia o sea empieza con la corta el corte total la tala de árboles luego el tradicional chaqueo en el cual quemas toda esa materia orgánica y muchas veces esa ceniza cae a los ríos creando apoxia ¿no? entonces le quita el oxígeno causando ese terrible daño y finalmente lo que era un bosque tropical con miles de miles de especies viviendo en ese lugar una biodiversidad impresionante termina convertidos en monocultivos esta es una imagen de los cultivos que hay de los grandes monocultivos que hay en Santa Cruz en el cual se puede ver que ya no queda árboles por lo tanto la biodiversidad desaparece se empiezan a condensar en pocos insectos y algunos roedores o posteriormente lo que se convertirían en plagas ¿no? pero y el otro problema también asociado es que tenemos los ungulados sobrevivientes digamos o los chanchos pecaris que empiezan a utilizar este recurso buscando alimento y son considerados una plaga las megastructuras megaconstrucciones que se hacen carreteras ilegales carreteras de tierra que cortan el paso de poblaciones ¿no? carreteras que no han tenido regulaciones de impacto ambiental normativas así o servidumbres ecológicas sistema de abajo también vinculado tanto a la tierra como a los ríos es los barriles de combustible que son botados indiscriminadamente o la basura en este caso es una zona agrícola que es continuando con la con la diapositiva anterior te pueden fijar que todos estos productos que hay estas bolsas estas cajas y demás allá abajo son herbicidas y pesticidas que habían sido utilizados uno se acerca y claro claramente se dice alejar de animales no poner cerca de cuerpos de agua y o botar de una forma apropiada pero si se fijan simplemente las agarran y las amontonen en algún lugar o las queman entonces todo esto igual indirectamente está afectando la calidad del hábitat pérdida de hábitat y todo eso aquí un ejemplo claro de cómo el avance agrícola a gran escala puede ir afectando no sólo a una zona específica pero también a los ríos en este caso que siempre utilizo de ejemplo es el río Pailas en Santa Cruz esta imagen es del 2011 en el círculo bueno marcar ese círculo para que más o menos nos demos cuenta pero hay también las flechas en amarillo para que vean lo verde es bosques ahí abajo ya hay un avance agrícola bien grande se pueden ver muchos cultivos extensiones de cultivo esto es simplemente dos años más tarde y se pueden fijar donde les había mostrado anteriormente que todavía quedaban grandes relativamente grandes extensiones de tierra de bosque ya no hay en el círculo se ve que no se están respetando para nada las servidumbres ecológicas o sea las galerías de bosque que deberían respetarse que son las que controlan inundaciones y demás están totalmente cambiadas entonces es un claro ejemplo y finalmente esta imagen que ya es del 2015 2017 no quiero ver las imágenes de ahora porque me imagino que absolutamente todo el bosque remanente ya no hay bosque si se fijan las partes que todavía quedan son muy chicas nos estamos volviendo la matriz del paisaje en este caso se ha transformado lo que era bosque con algunos cultivos ahora es cultivos con algunos pedazos de bosque nuevamente nos fijamos en los pedacitos marcados ahí en rojo donde habían los ríos ya se ha perdido lo cual va a traer otras consecuencias inundaciones se erosiona y la pérdida del mismo la misma calidad del río y esto va asociado también con la sobrepoblación y la gran cantidad de gente y el manejo de basura aquí vemos un río de indonesia que básicamente es un río de basura lo mismo pasa bueno con la imagen anterior que les había mostrado entonces todo esto se va convirtiendo en un problema no solo para nosotros sino para la fauna asociada muchas zonas en el bosque uno ya puede ir a ciertas zonas peri rurales digamos donde ya la basura es un tema cotidiano y esa basura cae a los ríos y el ciclo continúa se va llegando a lugares super aislados donde uno queda sin poder entender una enfermedad que otra amenaza grande que tiene la vida silvestre los cetartodáctilos es la transmisión de enfermedades por animales domésticos el ganado está caminando libremente por las pampas digamos no hay un control y muchos de estos no han sido atendidos con una atención buena entonces empieza la transmisión de varias enfermedades a la vida silvestre fiebre aftosa hay inclusive gusanos parasitismo y como les decía todas todas las enfermedades de ganado son potencialmente enfermedades para los animales silvestres y este es uno de los hechos más grandes que se ha visto en Brasil por ejemplo que en ciertas zonas las densidades de ciervos están empezando a bajar justamente por esas enfermedades entre paréntesis y voy saltando porque vamos como habíamos visto son los artiodáctilos y los setas artiodáctilos una de las grandes grandes males que tenemos ahorita es el tema del plástico que no solo afecta obviamente a los mamíferos que estamos hablando terrestres o acuáticos pero es un problema bien grande esa noticia desde un par de años que han encontrado dos ballenas si se fijan el tamaño de las ballenas es impresionante son criaturas majestuosas pero el estómago estaba lleno de plástico y partes de autos y eso ha sido lo que ha causado la muerte de esos animales no tenemos una serie de animales que empiezan a ramonear plástico y es un daño terrible a su a su sistema digestivo y estas son dos imágenes que si bien no están tan tan artiodáctilos digamos pero es un ejemplo clarísimo el daño que estamos haciendo con el microplástico ahí pueden ver dos aves que han muerto de hambre son crías que la madre va y les alimenta con regurgitajo y si se fijan el contenido estomacal de estas tres eran totalmente tapitas de refresco bombillas partecitas de bolígrafos juguetitos entonces son problemas grandes dentro de nuestro mundo globalizado la pérdida de hábitat como les decía también va más allá no solo a la parte de agricultura estas son imágenes del Perú de madre de Dios en la cual se pueden fijar el daño tremendo de una minería descontrolada no estas imágenes las imágenes superior pueden ver es un bosque tropical era un bosque lluvioso tropical con toda la biodiversidad que uno se puede imaginar y miren como falta de control mercurio y demás contaminantes que van al suelo te van destruyendo y erosionando el suelo entonces pérdida de hábitat de una forma increíble como son asentamientos humanos ilegales también sin ningún tipo de control y demás inician un proceso de sobrecasa de sobrecasa entonces estas imágenes tan dramáticas nos muestran la realidad y la forma tan radical que estamos afectando a las poblaciones como ejemplo simplemente así bien rapidito se ha hecho un estudio de los niveles de mercurio en varios ríos en algunos como en Gatas pasan por demás de los niveles permisibles que toleraría el cuerpo se se estima que hay más de 200 mil toneladas de mercurio que se han ido arrojando en ríos amazónicos por los cuatro siglos de la minería que hay por ahí o más entonces si nos ponemos a pensar es un daño muy muy grande que se está haciendo descontrolado y además también bueno afecta uno de los efectos más grandes también de amenazas que si bien ya no están relacionadas a la parte antrópica es el cambio climático no sabemos cómo se está afectando en algunas zonas más que en otras o sea modelos que se han hecho han visto que la situación está un poco depresiva digamos en algunas zonas amazónicas porque se están perdiendo además sumada a la pérdida de bosque y cobertura la erosión y todo esto otro tema muy duro que es una amenaza fuerte para las poblaciones de ungulados es la mortalidad por perros asilvestrados ese es un problema que se está viendo muy fuertemente principalmente en Sudamérica aquí en Bolivia y en Chile en el cual animales perros que son asilvestrados totalmente o sea que ya no viven con la gente o semi asilvestrados como pueden ver las jaurías en el alto sin ir muy lejos de la ciudad en la cual por falta de atención de la gente estos empiezan a buscar les vuelve el instinto y se convierten en animales muy peligrosos para la vida silvestre hay muchos casos y cada vez hay nuevos casos en los cuales se muestran ataques ahí abajo pueden ver a un guanaco terminan matándolo a un guanaco si se ponen a pensar el tamaño de un guanaco la fuerza que puede tener un camelido de este porte que ha sido muerto por perros asilvestrados y eso es cada vez más común lo mismo sucede con bueno hasta con ganado doméstico con las ovejas y demás hicimos hace varios años un estudio y bueno esa parte los perros también afectan a los cóndores pumas y otros animales y otra cosa que es indirectamente relacionada con este tema de amenaza es que los perros al atacar muchas veces ganado ocasionan que la gente crea una retalección un desprecio hacia los carnívoros locales como pumas jaguares y demás o sea la gente directamente ve un animal de su ganado muerto y le atribuye al jaguar al pumo lo que sea ha habido casos que se han hecho la necropsia zambiso y los perros eran los que estaban causando todo eso y no así los animales nativos carnívoros bien dentro de este grupo artiodáctila como les decía es un grupo muy muy diverso con muchos animales vamos a empezar a ver así ahora uno por uno y ya sabemos sus problemas así que esperemos que podamos algún día empezar a trabajar para evitarlos dentro de esto no todos estos están en Bolivia entonces voy a enfocar en los que tenemos en Sudamérica o en Bolivia en Bolivia tenemos el grupo de cérvidos grupo de camélidos y tallaciones esos son los nativos bolivianos y aparte tendríamos a Bóbide y Azuide que son los introducidos al país también es parte del grupo que tenemos entonces pero dentro de eso dentro de los artiodáctilos también como les había mencionado anteriormente tenemos otros animales como todos los antílopes por ejemplo las jirafas hay otros grupos extintos y todo entonces empezaremos a ver así súper grande la familia camélida no la familia camélida todos piensan lo primero que no piensa cuando te hablan de los camélidos son los camellos o los dromedarios pero dentro de ese grupo tenemos estos que serían los camellos y también los la familia de las del guanaco y la vicuna entonces del grupo de estos ese grupo de camellos supuestamente se ha separado de los del viejo mundo del nuevo hace 11 millones de años aproximadamente entonces ha sido el ingreso desde desde el norte de estos animales a Sudamérica entonces estudios moleculares han visto que bueno posteriormente ha venido la domesticación de la llama como tal o de la alpaca pero los grupos silvestres que se tienen serían el guanaco y la vicuna dentro de este grupo de los camellos una de sus características es que en el labio tiene una hendidura bien grande y esto hace que debida su su labio superior como en dos y pueda ir moviéndolos de manera independiente y esto les ayuda en la masticación las otras características que tienen unas patas extremidades muy largas y las patas delanteras tienen una especie de rodilleras o callosidades y eso les sirve cuando se sientan o se echan también mucho del peso si se fijan recaen estas almohadillas plantares que tienen o sea encima tienen su pezuñita pero abajo tienen una almohadilla y esto les hace muy resistente eso les hace es muy fibrosa y eso les permite andar en áreas de mucho roquedal o en áreas muy calientes entonces esas serían las cametas en el nuevo mundo me voy a enfocar más a las vicuñas en este caso aquí en Bolivia y llamas y alpacas tenemos que ellos viven asociados a pastizales y graminos de grandes alturas ustedes deben saber se encuentran a más de desde 2000 hasta más de 4000 metros en el Sahama en el cual grupos familiares van ramoneando van comiendo sus pastos viven en los bofedales entonces es un es un elemento bien importante en este caso del paisaje las llamas y alpacas están forrajeando con un promedio de 10 horas al día o sea nos demos cuenta la cantidad de pasto que tienen que consumir de hierbas para llegar a ese a ese número el gasto energético de estos animales igual es muy muy grande otra cosa interesante de las almohadillas y demás de esto es que están viven en un en un área muy fácil de erupcionar entonces no son tan dañinas no van aplanando ni marcando fuerte el territorio como lo harían las ovejas su forma de ramoneo igual es bien interesante pues ellas comen la parte de arriba la parte tierna de los pastos y no la arrancan como hace una oveja entonces si se ponen a pensar dos animales evolucionan en diferentes lugares adaptados a su a su propio medio cuando traes a una a una zona puede traer problemas indirectos digamos es muy fácil es muy fácil esos grupos anden en grupitos familiares también entonces tienen una relación familiar relativamente fuerte en el caso de las vicuñas andan en grupos muy muy grandes en general nuestros camelios son animales tímidos son muy dóciles por eso se han convertido actualmente en en mascotas favoritas en Europa en Estados Unidos pero claro como todo animal si son molestados pueden lanzar coces y una de sus más famosas características digamos es que escupen pueden lanzar una escupita o cuna perdón debería decir vicuña enfoco a la vicuña porque es uno de nuestros animales silvestres el guanaco está en peligro de extinción en muy pocos lugares en Bolivia más hacia el Chaco finalmente pero la vicuña es un ejemplo claro porque su su fibra es una de las más finas del mundo y tiene un precio muy alto y eso es por por la cantidad de micras que tiene de diámetro por el largo que pueden alcanzar entonces tiene un valor textil alto además muchos que ustedes deben conocer es tiene una suavidad bien bien especial y además un brillo único entonces eso le da un valor económico casi en los 80 sus poblaciones estaban muy disminuidas realmente había bajado mucho por la casa furtiva justamente donde mataban al individuo para sacarle la piel entonces a partir del 97 sale en Bolivia el programa nacional de conservación de la vicuña y se ha trabajado tiene su decreto supremo todo eso pero se ha trabajado con las comunidades y es un ejemplo bien interesante de un manejo específico para este animal porque es como como decía mi profesor Mario Boudouan siempre decía eso que decía la vicuña es como el ser creado para ser manejado entonces ¿por qué? porque puedes aprovechar su lana que es de su fibra de un valor económico alto se las hace en animales vivos o sea no estás perdiendo al grupo y principalmente los machos son los que forman grupos grandes machos solteros en ciertas épocas van caminando por ahí en grupos muy grandes mientras tanto las familias madre, cría y digamos el macho se alejan de estos grupos o bien los individuos solitarios andan por ahí madre y con su cría entonces es mucho más fácil atrapar a este grupo de individuos se les hace como unos unos cercos se los esquila en vivo y se los libera entonces es una forma muy eficiente y en Bolivia tenemos por ejemplo el área que fue creada como reserva de la biosfera Ulla Ulla al principio ahora es Apolo Bamba y se han recuperado las poblaciones de vicuñas ahora tenemos ya una población en mejor estado todavía hay casos de de gente depredadora que van y las matan la vicuña está distribuida ampliamente en Sudamérica pero si se fijan la población más grande de distribución estaría en Bolivia la encontramos en la parte alta de Oruro La Paz Potosí ahí en la parte norte en Ulla Ulla una de las poblaciones más grandes hay espacios donde todavía hace falta que se encuentren y se hagan estudios poblacionales sin embargo está ahí entonces aquí en este caso muestro el valor comercial que se ha tenido durante todos estos tiempos en todos estos años de trabajo intenso con las comunidades más o menos desde el 2007 hasta el 2018 y se ve la cantidad de fibra que se ha ido comercializando y es alta y es un buen ingreso para las comunidades que las manejan y las cuidan ahora vayamos a ver a la familia cervida que tiene 53 especies existentes y esta familia tiene tres grupos grandes ¿no? y dentro de esta la familia cervida tenemos dos subfamilias además la caprioline y la cervida como tal esta caprioline solo tenemos un especímen en Bolivia mientras tanto de la cervida tenemos más ¿no? donde serían los ciervos y demás en el ejemplo pueden ver que están también los alces y demás que viven al norte que no hay en el país este grupo de cervidos es muy muy grande es un grupo muy numeroso también y tiene mucha variedad de animales y de formas su distribución de los ciervos o bueno de los cervidos es muy amplia se los encontraba casi casi en todo lado menos en Australia ni en la Antártida sin embargo por movimientos ahora bueno hay lugares hay criaderos y todo eso pero la distribución original era esa una de las características principales es que tiene una cabeza bien alargada también las extremidades son largas y su cola es bien cortita que le sirve de comunicación los machos tienen en algunos en la mayoría de los casos cuernos decidos o sea que los va a ir cambiando principalmente les salen para la época reproductiva donde necesitan pelear por su territorio y por aparearse también recordemos que las astas de los ciervos son muy diferentes a los huecos cuernos huecos esta es una una estructura mucho más sólida muy fuerte por eso hay esas peleas increíbles en otros venados puede haber en otros cervidos perdón cuernos simples así como dos cuernitos o los más complejos ramificados como en el odoicoileos que podemos ver ahí también lo que habíamos dicho estos tienen un sistema digestivo muy muy avanzado con cuatro cavidades adaptado justamente a su tipo de alimentación que es de ramoneo y comer pastizales y demás ahí podemos ver a un ciervo de los pantanos alimentándose de la vegetación y entonces esto les da una característica de que pueden estar distribuidos en áreas de pastizales por ejemplo aquí está el ejemplo que habíamos hablado y el rol que tienen increíblemente importante que tienen estos grupos a veces cuando llegan a ser miles de individuos que hacen unas migraciones así de varios miles de kilómetros en busca de pastizales o sea y necesitan esas extensiones grandes de pastizales para poder moverse y soportar y apoyar a toda esa población de animales y hay otros individuos que pueden ser solitarios o grupos familiares chiquititos en los cuales igual necesitan de un hábitat muy específico el ciervo de los pantanos necesita áreas pantanosas muy cerca de cuerpos de agua por eso también su estructura física adaptada a eso con las patas súper largas y demás en nuestro continente hay como 17 especies estas especies pertenecen a diferentes géneros el más diverso de estos géneros es Mazama y es uno de los grupos también medio controversiales porque hay mucha variabilidad y hay cambios a nivel taxonómico hay mucho debate en su taxonomía entonces es bien importante que se hagan también análisis y estudios para ver un poco en Bolivia de este grupo es un grupo bien lindo ampliamente distribuido por todo lado yo creo que muchos de ustedes han tenido la suerte de ver a los Mazamas el estado de conservación de los ciervos en general de los heridos 23 se encuentran bajo algún tipo de amenaza de extinción ya hay algunos ejemplos que les había dicho que es de extinción y principalmente a enfermedades asociadas como la fiebre aptosa la sarna transmitida por ganado doméstico en Bolivia hay 7 especies de servidos más o menos y tenemos una en especie en peligro crítico que es ahí abajo la vemos la famosa taruca la taruca que habita en la parte alta además es otra cosa fascinante y otra cosa increíble que tenemos un venado que vive en las montañas en zonas altas hasta más de 3 mil millones hay otros venados en Bolivia que como el venado cola blanca o dopoleos que no se encuentra bajo ningún tipo de amenaza pero ahí en el ejemplo podemos ver algunas con las dos eros de cotomos que es el venado de el ciervo de los pantanos que se encuentran vulnerable igual por la pérdida de hábitat también víctima de la cacería el el venado masama chuni que es uno de los venados más chiquititos que tenemos en el país y el uno de los que más poco se conoce porque está distribuido principalmente a vivir en los yungas aquí tenemos unas fotitos para ilustrar esa es la famosa taruca el ciervo andino o sea si se fijan no es un venado chico es un animal grande que vive en las alturas imagínense está en el zahama tenemos aquí cerquita sin ir lejos en la paz en Mecapaca hay poblaciones muy amenazadas justamente por todo esto por inclusive ataques de perros silvestres asilvestrados hay registros de varios colegas que han visto tenemos colegas que estudian este animal pero falta mucho por conocer y el conflicto de este con minería y demás está incrementando o sea porque con minería suena medio raro pero hay zonas como en Apoloamba por ejemplo en las cuales este animal vivía naturalmente arriba en las partes altas de las montañas hay mucha minería y mucha presencia de mineros que están haciendo explotar dinamita y demás entonces este animal empezaba a bajar a bajar a bajar y de repente al llegar a un área un poquito más baja se encuentra que justo hay cultivos y entonces ahí inicia otro conflicto porque se vuelve una amenaza un conflicto para la gente con sus cultivos el venado el venado de las pampas que vive en las pampas o el ciervo de los pantanos que es muy específico en la parte norte en las pampas del hit ambas especies muy cazadas por su carne muy apatecidas por pueblos indígenas y también cazadores furtivos el huaso o la mazama americana como decía hay varios grupos de mazamas todavía está bajo investigación y la mazama chuñi que bueno en relación de esta es mucho más chiquitita pero se puede ver inclusive sus dos cuernitos ¿no? característico del grupo de las mazamas que no son bifurcadas sino solamente hay otra especie urina guasuvira y hay otra que no la he mencionado aquí también de mazamas o sea como les decía este grupo merece una atención y mayores estudios para ver distribución y todo eso es un grupo muy interesante o el venado de cola blanca que puede llegar igual a vivir a lugares altos valles y demás es un venado de gran tamaño también inicialmente en el país digamos es muy casado pero la distribución general de este es muy amplia no llega desde bien al sur hasta el norte casi en Estados Unidos por eso no está considerado como amenazado otro grupo ahora viendo de los artiodáctilos es de la familia tallazule este grupo es bien especial porque tiene tres géneros mono específicos para comenzar dos son nativos del nuevo mundo o sea se han originado aquí en el nuevo mundo y han ido migrando en el caso del pecarita jaku hacia el norte estos animales son súper importantes por varios motivos porque primero son cumplen un rol ecológico muy importante en el bosque cada uno de estos consume semillas consume carroña inclusive y hay otro grupo por ejemplo el paracoerus guagneri que es un animal muy crítico que está en peligro que vive en un lugar muy específico del país en el chaco y este consumiría carroña y pequeños magníficos o sea tiene que adaptarse porque no tiene mucha disponibilidad alimenticia donde vive aquí más o menos vemos así bien grande general los tres grupitos cuál es la característica de cada uno tallazú pecari o el chancho de tropa como le llaman está ampliamente relativamente ampliamente distribuido ha sido muy cazado la gente lo aprecia un montón su carne los caza un montón pero lo más interesante y por eso se llama chancho de tropa porque vive en grupos muy grandes pueden llegar a estar juntos hasta en grupos de 300 500 individuos o sea se dan cuenta la cantidad de eso uno se sienta y el olor y es una gran cantidad de animales había números impresionantes en el en el Madrid y hasta hace poco y nuevamente la población ha empezado a decaer y ese es un tema muy interesante que sería bueno que alguien también se lo discuta o se estudia o sea puede haber inicialmente estaba muy perdido en el Madrid y todo es la sobrecacería que posiblemente era se ha creado el parque sus números han crecido altos y ahora nuevamente están empezando a decaer puede ser por varios factores enfermedades puede ser que hay uno se enferma como nuestra pandemia contagia a todo el mundo y las poblaciones bajan un montón si se fijan la foto igual es impresionante porque son como son grupos grandes van forrajando y comiendo absolutamente todo entonces se comen semillas se comen plantines se comen todo te dejan el suelo removido además porque van buscando gusanitos van buscando las semillas que recién están germinando entonces te hacen un cambio en la estructura total del bosque entonces su presencia en un bosque es importantísimo porque da oportunidad a muchas especies a renovarse o inclusive a evitar la competencia con otras especies tenemos el pecaritajaku que es mucho más común en el país y tiene una distribución muchísimo más amplia porque llega igual hasta Arizona en Estados Unidos bien bien al norte generalmente forma grupitos chicos igual muy casado el famoso taitetú es muy muy casado por su carne como les decía vive en grupos chiquitos puedes encontrarlos en bosques secundarios que es algo interesante también y finalmente tenemos al paracuerus Wagner antes se llamaba como le dicen el solitario kilimero catagonus Wagner y esos antiguamente ahora lo han cambiado pero igual es un grupo que se creía extinto hasta 1975 o sea es una es fascinante porque solamente lo conocían como registro fósil y de repente el 71 lo descubren lo redescubren viviendo en el Chaco no en el Chaco paraguayo entonces su distribución es súper reducida y está principalmente a bosques serofíticos y en el Chaco Paraguay algo poquito a la Argentina y Bolivia principalmente no entonces es una de las especies más en peligro se conoce muy muy poco de su biología no se sabe que su dieta igual tiene que ser adaptada a esos bosques serofíticos por eso puede ser carroñero y todo eso como les decía la patrón de actividad de estos generalmente son diurnos pero van a estar de acuerdo a la disponibilidad de recursos donde hay mucho depredador también son animales que viven en grupitos generalmente inclusive los chanchos de collar que pueden vivir hasta grupitos de 20 o más de 300 como los chanchos troperos toditos estos son diurnos el quilimero el solitario puede ser un poco más crepuscular porque obviamente el calor del chaco imagínense a mediodía llega a más de 40 grados entonces buscan eso si se fijan también otra cosa interesante es eso como hay un patrón de disponibilidad de recursos los chanchos troperos pueden tener un ámbito de hogar hasta más de 100 kilómetros cuadrados se desplazan áreas gigantescas por lo tanto son un excelente indicador de un buen bosque donde hay chancho tropero en gran número es que hay gran cantidad de recursos para ellos puede aguantar esos recursos y por otro lado esos chanchos se constituyen en presa bien importante de jaguares de pumas y otros depredadores muy parecidos pero en una familia totalmente diferente se encuentran los suidos en este grupo que es 100% nativos del viejo mundo están los jabalís los chanchos que conocemos los chanchos domésticos y las javirunas javirusas entonces estos animales son omnívoros tienen patas cortas el cuello es corto muy voluminoso y generalmente los caninos se les va desarrollando mucho de arriba hacia afuera en casos extremos como pueden ver en el jabalí les crece tanto que muchas veces les perfora el mismo cráneo como han llegado al nuevo mundo los han traído los conquistadores entonces de estos tenemos principalmente animales del Asia o de Europa en muchos casos como los jabalís que se encuentran mucho en Uruguay los trajeron para cazar o sea eran españoles que les gustaba o europeos que les gustaba la cacería entonces llevaron a los bosques para tener que cazar que sea similar a sus bosques el olfato de este animal es súper desarrollado y es otra característica bien importante de este grupo y es otro grupo de los exóticos como el subido que hemos visto sería el grupo de la familia bobide que es lo interesante de este grupo que es igual otro grupo muy muy numeroso muy grande se caracteriza y de mucha importancia económica a nivel mundial porque en este está el ganado principalmente ganado vacuno entonces una característica súper fuerte de este igual de los otros es que tiene cuernos cuernos huecos de los venados eran sólidos si se acuerdan tienen una línea media en la espalda o un borde o joroba como los cebus con su joroba y atrás bien grandes son muy eficientes y por eso tienen rumian son rumiantes tienen cuatro cuatro cámaras en el estómago todavía encontramos bóvidos salvajes en Norteamérica en Asia en varios lugares ahí podemos ver unos ejemplos en las fotitos pero principalmente las formas introdujidas son las que más conocemos las formas domésticas que están casi en todos los continentes bueno menos en Antártica por la población razones obvias pero están en todo lado y es una de las principales comidas bueno alimentos para nosotros las hamburguesas y también causa y ahí es la controversia que se necesita para alimentar más la demanda se necesita más pastizales por lo tanto deforestación de bosque para transformarlos en pastizales sin embargo es esta un grupo muy interesante mucho peso económico principalmente por esos animales que les decía no los domésticos en Bolivia dentro de este grupo tenemos cuatro géneros con cuatro especies ovisaries las famosísimas ovejas el babalus bubalis que es el búfalo recién introducido hace algunos cuantos años atrás al país bos taurus que son los el ganado vacuno la vaca los toros que conocemos y la capra ircos que serían las cabras los chivos esos cuatro grupos han sido introducidos al país con la llegada de los españoles bueno con la excepción del babalus bubalis que ha sido mucho recién y este ha sido traído con dos objetivos estos animales son asiáticos ¿no? y tienen un aguante muy fuerte a grandes temperaturas ¿no? que ha sido la gran diferencia con los traídos de Europa por ejemplo ¿no? la vaca europea que no toleraba mucho calor y demás esos han sido llevados hacia el trópico igual son remodeadores pero también son muy agresivos porque se han han evolucionado y han vivido por mucho tiempo defendiéndose de los tigres si nos ponemos a pensar entonces ni a un gran depredador entonces estos como grupo familiar se reúnen y evitan ataques de jaguares por eso muchos ganaderos extensieros han pensado que es mucho más eficiente tener estos aunque es un poco más difícil de manejarlos porque son más ariscos por así decirlo pero tenemos a estos grupos con este gran peso económico en el país ahora viene un grupo súper fascinante que es el segundo de este cetáceo son los cetáceos esas primeras pistas de la relación ¿por qué? porque antes eran dos grupos separados cetácea antidécticos y basados en estudios morfológicos pero de repente desde los 90 empiezan a ver eso y hay genes y ven que hay muchas cosas en común y de repente se ha visto que el parentesco más cercano era hipopótamo entonces con eso con esas pruebas y esas evidencias de hecho no este grupo es así entonces en cualquier caso el hipopótamo nos muestra cómo sería más o menos un pariente primitivo una reconstrucción así bien general nos muestra a uno de los primeros arqueodáctilos digamos que era como una rata del tamaño de este sin embargo va y evoluciona a un artiodáctilo carnívoro entonces ahí era la confusión por eso creían que antiguamente venían los delfines y ballenas de los carnívoros pero viene de un ungulado entonces dentro de este grupo se pueden ver los diferentes niveles digamos hasta llegar a dos divisiones bien grandes que se hacen que sería uno el grupo de delfines y ballenas que tenemos en nuestra actualidad y dentro de estos dos grupos se dividen todavía en dos grupos más grandes los que tienen dientes que son los odontocetos y los mistilcetos que carecen de dientes pero tienen estas fibras digamos las ballenas como le llaman que es el nombre que da origen a todo este grupo entonces ahora más moderno podemos ver acá digamos a los dos grupos no sé si se puede ver que toditos estos serían odontocetos y estos serían los mistilcetos los mistilcetos como les decía se caracterizan por esas ballenas esas filtras son animales filtradores coincidentemente es uno de los animales más grandes del mundo su alimentación son microplánton y pequeños crustáceos o sea es impresionante la cantidad de alimento que puede ingerir y a la vez si se dan cuenta el rol ecológico que tiene controlando estas poblaciones hay una variedad muy grande de cetáceos una de las características que define y lo hace tan interesante a este grupo es que son exclusivamente adaptadas al medio acuático hay como alrededor hay 11 familias y alrededor de 80 especies entre ballenas y delfines como les había dicho son dos parvórdenes mistilcetos y odontocetos básicamente eso es lo que los divide y ha sido bien y tiene características totalmente adaptadas a vivir en un medio acuático o sea y eso es súper fascinante si te ponen a pensar si te ponen a pensar tiene que haber cambiado su modo de respiración porque son mamíferos o sea necesitan aire para respirar su respiración es pulmonar entonces la nariz se ha ido ha ido migrando hacia la parte superior del cráneo cambiándole totalmente la estructura de su rostro hasta que finalmente los orificios nasales se encuentran en el tope de la cabeza y así ya no necesitan sacar todo el cuerpo para respirar este cambio además trae conlleva otro tipo de de acciones si se ponen a pensar es no tienen pelo no necesitan o sea tienen que haberse adaptado a vivir en un medio hidrodinámico entonces con pelo no puedes nadar rápido digamos sin embargo cuando nacen una de las características es que las crías todavía tienen pelitos vibrisas en los hocicos en el hocico o en algunas partes pero después desaparece a los pocos días son mamíferos también entonces imagínense las complicaciones que tiene que puedan mamar dentro del agua o sea tienen que absorber porque carecen de labios otra cosa súper fascinante un ejemplo más grande la ballena jorobada casi extinta es uno de los animales más grandes que hay que puede medir más de 14 metros igual si se pongo este ejemplo para que vean cómo se han adaptado igual y han perdido los miembros anteriores y inferiores se ha formado una cola una cola horizontal son hidrodinámicos como que les había dicho les ha salido una pequeña aleta dorsal lo cual les mantiene con mucha estabilidad dentro del agua y sus brazos se han transformado en unas fuertes aletas digamos para poder moverse y otra cosa que viene asociada con este nuevo medio que es único de este grupo que es la ecolocación pues que es la ecolocación es una serie de adaptaciones morfológicas como ya habíamos dicho del cuerpo para poder ver imágenes o sea ver sonido perdón forma la imagen del sonido en su cerebro y para esto ha tenido todo un cambio en su estructura ha formado una nueva capa de grasa mucho más densa que es en la parte de la frente que se llama el melón en el caso vamos a ver más tarde del delfín del río mucho más desarrollada y por qué entonces ellos generan sonido para poder moverse para poder comunicarse entonces aquí tengo el ejemplo del delfín del río en del sudamericano digamos y si se pueden fijar emiten el sonido por los labios fonéticos que se encuentran detrás del melón el sonido sale por canales específicos de grasa que tienen a lo largo del hocico rebota es como un sonar rebota en el objeto y vuelve y le da la imagen entonces ¿qué es lo que entiende el delfín o la ballena? entiende que hay comida hay un depredador hay palos o sea le da una imagen es como una ecografía entonces ellos dentro del agua necesitan de esta herramienta porque muchas veces el agua es muy turco entonces y esa se convierte en una de las cosas más fascinantes de este grupo nosotros yo no voy a hablar mucho ni en más detalle porque eso podría me alargaría más de la cuenta de las ballenas y demás sé que no tenemos mucho tiempo y se aburre la gente entonces pero voy a hablar del más fantástico animal que tenemos aquí en Bolivia que es el bufeo boliviano el delfín de río después de los murciélagos no manches casi casi los murciélagos son delfines frustrados siempre entonces el bufeo es el único cetáceo que vive en el país y eso han debido a escuchar y eso para mí es impresionante ¿por qué? porque es primo de ballenas primo de delfines que se ha adaptado a vivir solo en ríos en Bolivia ¿cómo han entrado estos animales a Sudamérica primero? ¿cómo han entrado a vivir en los ríos? entonces pensamos hace más o menos en el mioceno medio hace 15 millones de años toda Sudamérica estaba perdón inundada y eso ya se ha probado y es más había cierto ¿qué se llama? iban las aguas vertiendose hacia el Pacífico ¿no? y entonces teníamos un mar interior que siempre se ha hablado y eso hay pruebas en Uyuni en el salario de Uyuni donde puedes encontrar corales todavía etcétera ¿no? entonces con el levantamiento de los Andes todo el sistema de drenaje de estos ríos se han empezado bueno a mover pero antes de eso 15 millones de años han ingresado los delfines los antiguos delfines digamos encontrando un nuevo medio unos bosques inundados medio manglares quizás y lo mismo sucedía con Pontoporria que es otra especie de delfines del río que vive exclusivamente del río de la Plata pero es otra historia pero ingresaron igual en este en esta Sudamérica inundada digamos por así llamar entonces han encontrado un de repente un un medio nuevo muchos recursos y han empezado a extenderse directamente como les decía luego empieza a levantarse los Andes y a levantarse los Andes toda el agua drena hacia lo que ahora es su plano que conocemos que es el Atlántico y eso es bien interesante ¿qué pasó? eso es bien interesante porque al drenar esto también tenemos evidencia que ha sucedido con rayas con muchas especies de peces y demás entonces tenemos una especie ya tenemos un ínea digamos nadando en todo en este mar interior que poco a poco empieza a drenar hacia el Pacífico se van formando los ríos increíbles porque está surgiendo y va levantando los Andes cada vez más rápido teniendo esta esta este panorama de repente hay una población que llega a Bolivia ¿no? y empiezan nuevamente estos cambios geológicos y todo y de repente esa población queda aislada porque empieza a surgir una serie de rápidos y demás cachuelas desde la desde lo que sería la cachuela esperanza hacia más del más arriba del madera entonces tenemos una población de delfines de río que queda aislada por millones de años aquí en lo que ahora sería nuestro territorio ¿cuál es lo más interesante? o sea Bolivia la tenemos distribuida en la cuenca del Mamoré cuenca del Itenes y de la Buná no está en el Beni en la cuenca del Beni no hay en el río Beni justamente por estas cachuelas si pensamos entonces es bien interesante porque tenemos una población que se aísla empieza un proceso de especiación digamos sin embargo y aquí viene la controversia por eso hasta ahora el día de hoy hay controversia que son especies y las especies y demás es que si nos ponemos a pensar el agua fluye va yéndose hacia el norte entonces tenemos una población que vive por decir así en las alturas normal y de repente esta población de Inés Boliviense sí puede llegar hasta Puerto lo que sea hasta Puerto Velo o más arriba pero no puede ingresar de nuevo porque hay lugares donde son rápidos cascadas y como pequeñas cataratas que pueden alcanzar más de 30 metros o sea ni siquiera en época de aguas altas cuando el nivel del agua puede crecer hasta 15 metros llegarían a pasar estas barreras si bajar no subir entonces ahí es una de las cosas por cual deberían sentirnos orgullosos de esta especie en el país como habíamos visto al igual que todos los cetáceos ha adquirido unas características únicas que las define como especie cuerpo aerodinámico necesita una fuerza impresionante en sus aletas por eso son muy grandes en proporción al cuerpo carece de pelos si se fijan ahí en esa imagen tiene una bien abultado este sector que sería el melón que le sirve de colocación ¿por qué? porque las aguas son totalmente turbias entonces este animal necesita un sistema súper eficiente de atrapar sus peces y además atraparlos con un palito chino si se fijan el hocico que es súper inusual igual tienen que agarrar sus presas con eso es muy fascinante así dándole promoción como siempre es y quiero que se acuerden ningún otro animal ahorita que tiene tres títulos que sería el patrimonio nacional patrimonio departamental y municipal entonces esa es la única especie que es considerada patrimonio municipal y todo eso como les decía entonces se esperaría que los niveles de protección de esta especie sean altísimos en el Benicí hay más respeto y bueno más conocimiento de la especie no llamaría respeto pero se encuentra como íconos en varias placitas está en la plaza de Trinidad está en la plaza de Magdalena esta es en la entrada al parque al parque municipal y área protegida Ibare Mamore en el cual la gente ha empezado a valorar el rol y como les decía la uniquez único de este animal cualquiera esperaría que va a ser súper protegido no en realidad tiene una de las riquezas genéticas más bajas o sea hay muy poca interconexión en sus poblaciones el burfeo que lo tienes en el Mamore no va no va a subir nunca digamos hasta el Litenes entonces cualquier cosa que afecte a su grupo nivel familiar es muy 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 duro no muy importante una de las amenazas que no había mencionado antes obviamente porque es única para la especie es que los pescadores nos matan para proteger sus redes el tráfico de botes es muy tremendo hay mucha contaminación acústica y que puede afectar grande el movimiento pueden fijarse aquí abajo los delfines que han sido seguramente golpeados por alguna hélice que les ha creado deformidades han logrado sobrevivir o al derribe que estaba muerto una cosa horrible que es la matanza para carnada que está sucediendo muy frecuentemente en Brasil Perú en Bolivia no tanto si hay reportes si ha habido estudios que se está viendo eso esperemos que no lleguemos a sus niveles porque esto ha causado que INEA geofrensis a nivel global ahora sea considerada en peligro se ha visto que si no se toman acciones urgentes digamos en los próximos 10-15 años puede llegar a extinguirse en Bolivia volviendo atrás la INEA tiene una densidad poblacional relativamente alta ahí hay varios estudios que se comparan los diferentes ríos y hay algunos como en el intensa hay 3 individuos por kilómetro cuadrado por kilómetro de río entonces que más un kilómetro vas a ver 3 individuos lo cual es alto bueno hay todavía discusiones del porqué que puede haber error en la muestra pero pero eso es lo cual nos convierte en un país privilegiado porque tenemos una población relativamente en buenas condiciones a pesar de todo para las amenazas como les decía bueno ahí se puede ver esta se me atrasó ahí se ve claramente el melón una bolita bien levantada que le da esa característica única bueno lo que siempre hablábamos que hay que trabajar con educación ambiental no solo bueno en este caso del bufeo para que sigamos conociendo a los animales ese también se ha saltado y claro como les decía tenemos bosques impresionantes en Bolivia tenemos áreas bellísimas todavía no voy a decir pristinas pero en muy buen estado de conservación tenemos áreas protegidas que están cumpliendo a pesar de todos sus limitantes con su rol de área protegida y si ponemos a pensar en estos bosques tan hermosos donde tenemos delfines tenemos ungulados los ciervos venados los tallazos es impresionante o sea tenemos una biodiversidad super alta que deberíamos seguirla cuidando es nuestro deber como bolivianos cuidar y conservar y aprender más de esto son nuestros recursos es nuestra biodiversidad tenemos si no la conocemos no la vamos a entender del todo o sea a los de la paz vayan al trópico los del trópico vayan al altiplano conozcamos nuestros recursos y bueno eso es tenemos una maravilla de territorio increíble biodiversidad y tenemos que cuidarlas bueno no sé muchas gracias eso un millón de gracias oye una linda linda charla muy ilustrativa mucha información no sé si los chicos tienen alguna pregunta o algo ahora es un buen momento para hacerla Charo dice el melón en línea es más desarrollado que en otros delfines por su tamaño dice por su mayor tamaño es interesante esa pregunta buenas pensar pensemos en tamaños y en escalas imagínate el tamaño de una ballena que vive 15 metros o sea su cabeza es más grande que una persona entonces el melón va a ser medio cuerpo mío digamos te das cuenta entonces muy eficiente para lo que necesitan entonces cada animal se adapta a lo que necesita entonces puede ser que sea grande en capacidad de comprar con otros delfines por el medio en el que vive yo pienso eso tenemos otra especie Sotalia que vive en los ríos no en Bolivia que su ingreso ha sido más reciente a Sudamérica se ha transformado mucho más es más parecido a un delfín de mar que a y su comportamiento y tipo de colocación totalmente diferentes yo tenía una duda en Brasil hace un tiempo atrás hace varios años atrás sacaron que había potencialmente otra especie de pecarí pecarí máximos un pecarí más grande ¿qué sabes de esto? ¿qué te acuerdas al respecto? hay varias hay varias animales controversiales y ese es uno de ellos o sea se sacó que si era una nueva especie porque aparentemente el tamaño es mucho más grande que los demás se parece mucho al tropero pero es solitario entonces ese era y con basados en algunos cráneos y en pieles se lo había descrito como máximo faltaban estudios moleculares eso sí y ahí creo que ha sido una de las grandes controversias y algunos no lo aceptan ¿no? perdón lo mismo sucede con el con el tapir ¿no? el famoso kafmani que supuestamente ves de tapir terrestre y me salgo un poco del grupo de ha pasado exactamente lo mismo se ha descrito una nueva especie pero cuestiones moleculares han dado una versión otros dicen que el tamaño muy chico y demás entonces son especies que requieren más estudios y creo que la parte molecular es bien importante en este caso ¿no? y eso vamos a ir encontrando en todos los grupos de fauna de mamíferos en Bolivia o sea hay grupos que todavía necesitan estudios o sea ni quiero meterme con ratones pero pero grupos inclusive mamíferos grandes bazamas tenemos a ese este este máximos que tiene razón inclusive salió un paper pero luego ha sido desmentido y saben que se sigan peleando un rato tenemos a este el tapirus y el ciclopes también seguimos nosotros aceptando que solo hay una especie en Bolivia pero aparentemente habrían tres ¿no? necesitamos por eso taxónomos estudiantes de la parte molecular y todo eso exacto porque nada más de ver por ejemplo los artículos del Gerardo Ceballos y otros que muestran que cada rato aparecen nuevas especies y grandes no estamos hablando de ratoncitos que tú esperabías que aparezcan nuevos pero están apareciendo no sé monos y uno de los grupos donde más nuevas especies hay precisamente son ciervos etcétera por ejemplo en Vietnam que a raíz de la guerra etcétera los investigadores no han entrado recién están entrando y que descubren locuras y medias sí eso es importante no otras especies que son más crípticas o sea difíciles de estudiar son nocturnas el olingo por ejemplo el basaricio que un grupo se dedicó a estudiar basado solamente en especímenes del museo y encontró diferencias genéticas bien grandes y a raíz de eso fueron a la zona buscada capturada a un individuo y ahí era totalmente diferente la especie entonces todavía nos falta conocer mucho o sea de los chicos ni qué decir de los animales chiquitos si seguimos encontrando grandes lo mismo de los monos ¿no? ¿cuándo ha sido que el que se ha encontrado esta nueva especie el Calicebus Auropolati que ahora creo le han cambiado de 2007 o algo así sí entonces te das cuenta es un primate igual a este otro el la Gotrix que igual no sé se creía que no había en Bolivia y se lo encontró y estamos hablando de un primate grandote ¿no? el mono Rosillo sí y como tú dices la importancia aquí es tener precisamente gente que se anime a trabajar etcétera yo espero incluso los dedos de que varios de los chicos que están escuchando ahora se animen a meterle a los mamíferos que son un grupo fantástico ni qué decir los murciélagos yo alab le metan durísimo a la taxonomía a la sistemática ¿no? este ahorita dice Andrés tiene una pregunta sí buenas buenas tardes quería hacerle una consulta y es algo que a mí siempre me retume la cabeza y es el tema de las colecciones a estas alturas de 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 este siglo usted considera que es necesario acrecentar las colecciones y en el caso de mamíferos grandes ¿cómo podríamos saldar la esta situación de las poblaciones con respecto a las colectas científicas ¿no? ¿cómo usted lo lo ve o lo evalúa qué alternativas hay etcétera? el rol te estás dando te estás dando un lugar geográfico estás dando a nivel científico estás dando características morfológicas del individuo y a la larga en el tiempo tiene mucha utilidad ¿por qué? porque hay zonas que llegan a haber extensiones y tú tienes un registro del animal y no es como que digas ah es que creo que había tal especie no estás mostrando eso es como un ejemplo grande dos es que el hecho de que haya mamíferos grandes ya no se colecta y ese es uno de los motivos por el cual yo me dedico a ser medianos y grandes porque ya no hay tanta confusión taxonómica ¿no? o sea un jaguar es jaguar no va a aparecer otro raro a menos que si apareciera ya es otra de la historia que se van a querer colectar pero es eso y además ahora hay algo que no teníamos hace muchos años que es la la parte molecular ¿no? que te puede poner cosas claras de individuos que están en unas colecciones en otros casos en ratones y demás es muy complicado porque sigue habiendo nuevos descubrimientos nuevos individuos ¿no? que son porque hay bichos digamos muy específicos en ciertas zonas entonces creo que si todavía tiene un valor bien grande estoy hablando de mamíferos tener en esas colecciones ya te he dicho no vas a colectar de repente quiero ir a colectar un jaguari para una colección no tiene sentido en este caso si hay otros foros de que muestres que estaba presente o no trampas cámara heces y demás registros pero es eso yo creo en chicos es indomitable puede ser que no te gusta pero necesitamos taxónomos necesitamos seguir encontrando nuevas especies tener un registro clarísimo de lo que tenemos ahora no solo es estamos perdiendo nuestra diversidad a un ritmo a veces tan grande que no sabemos que había en esa zona eso es es medio chistoso pero cuando yo era estudiante fuimos a colectar nos mandaron a colectar a la curva de Holguín que era una montaña digamos y al día siguiente ya bajó la montaña y todas las bromelias que habíamos sacado de ahí ya no hay entonces en el herbario está que en ese lugar había bromelias y de aquí quizás a 60 a 70 años alguno va a querer ver y va a encontrar que en ese lugar había bromelias puede ser que sirva de poco pero puede servir para darte una idea de la historia natural de del del valle digamos correcto si alguno tiene alguna otra pregunta creo que no ok enseño un millón de gracias otra vez te has rajado yo sé que casi dos horas de tu tiempo es súper preciado bajo las condiciones actuales pero ya conocemos conocemos tu pasión y tu vocación de enseñar y de investigar y transmitir esto a los chicos es fundamental así que muchísimas gracias otra vez no gracias a todos ustedes más bien ha sido un gusto a mí me encantó el tema es muy fascinante yo creo que debería haber sido dividido en artesodacto y lo se tase nomás inclusive dentro de cada grupo servido solito o sea es que es un grupo bien amplio bien fantástico pero claro la cosa es que le sigan metiendo todos tus estudiantes ojalá futuros colegas no te tomen la pasión que tienen no solo los sesgues a murciélagos sino a hacer mejor el país como les he dicho nuestra biodiversidad es bien grande y no tenemos muchos investigadores es bien difícil hacer investigación es cierto no siempre no pero ahí viene tu pasión por qué has querido ser biólogo por qué has querido ser mastozólogo entonces o por qué quieres ser botánico igualito no más eso es la cuestión que te pongan las pilas y depende de cada uno de ustedes eso no es aprobar la materia por aprobar sino la biología es más un estilo de vida yo creo más que una profesión es esa pasión que uno tiene por la biodiversidad por la vida eso más bien exacto Andrés tienes una pregunta más dale le vamos a robar cinco mentiras más a eso ya está bien entonces rápido justamente eso le quería preguntar en el caso de las colecciones científicas para ser yo por ejemplo obtener un permiso de colecta y demás cuál es de qué manera uno puede hacerlo de manera más sencilla de manera independiente o sí o sí por parte de una institución reconocida por ejemplo en los museos etcétera y en ese caso cómo cómo podemos nosotros como estudiantes ir organizando estas ideas de colecta porque en muchos casos como estudiantes no formamos parte del museo ni nada pero tenemos muchas ideas de investigación pero que necesitamos colecta y no podemos colectar por el tema de los permisos ¿no? bien o sea si quieres que tu trabajo sea bien válido tienes que hacerlo con una colección con un museo asociarte a ellos o a tu profe o a un profesor o a un investigador que está asociado ¿por qué? porque validas o sea imagínate yo diga ay quiero ir a cazar no sé pues de repente porque me parece interesante digamos me voy a ir a cazar unos venados a los yungas porque sé que ahí no hay nada ¿no? hay pocos estudios y sé que quizás hay una nueva especie y me voy alegremente y mato uno y de repente veo otro cazador que está matando viene la policía nos agarrar los dos y ¿a quién me daría preso? o sea uno dice es para mí para comer y el otro dice no es para mi colección científica o dicen los dos es para mi colección científica personal va a estar el cráneo en mi casita entonces ¿cómo quieres validar tu investigación si no es a través de esa es la idea de uno de estos centros de investigación o sea no trabajemos solos tampoco ¿no? la idea es que busques gente con experiencia por ahí vos dices quiero colectar al gallito de las rocas en los yungas digamos te dicen ¿para qué? o sea puedes usar telemetría porque ya sabemos demasiado de ese bicho o sea no hay otro en ese lugar entonces cosas así es bien importante que uno trabaje asociado a eso o sea yo soy investigador asociado al Instituto de Ecología ¿no? y lo que tengo de ellos es el honor de haber sido parte del instituto o sea pero no es que trabajo no es que me da un sueldo ¿no? y eso me valida en mi investigación o sea yo con mucho orgullo voy y mis publicaciones pongo Instituto de Ecología ¿no? prefiero poner eso o poner una universidad gringa digamos 100% o poner DGB algo así estoy validando más y además trabajando porque voy a publicar en una revista por pares entonces tiene todo el proceso ese entonces este es mucho más fácil que digas yo solito he hecho mi investigación nadie me evalúa nadie me ha avalado ¿no? y le quita un poco creo de hasta rigurosidad entonces lo mejor es que trabajes si tienes una buena idea y quieres hacer solo acercarte a un profe y le dices mira quiero hacer esto ¿cómo hago? o vas al museo digamos y dices quiero hacer esto ¿cómo me apoyan? a veces pueden darte una carta suficiente con eso y tú haces lo que tienes que hacer eso es si es colectas muy grave si quieres hacer algo más serio si necesitas prevención hasta del estado ¿no? ¿por qué quieres matar ahora un animal grande? ¿o qué justifica que quieras hacer eso? eso es ¿no? ¿no?